Bien, bien, todo lo con ella, ahí se trabaja, va a trabajar, en serio, como ustedes saben. Que nadie doble la rodilla, eh. Aprender a sacar bien los pasos no es tarea fácil. Exige dedicación, entrenamiento, disciplina y ese algo inexplicable, sentimiento, corazón. ¿Cuánto saben las cuadrillas de noches en vela, de entrenamientos duros, de sacrificios anónimos? Somos hermanos de la cofradía, como puede serlo un nazareno, el que va en la manigueta o el que va en la cruz de guía. Lo que pasa es que tenemos la misión oculta de la hermandad. No sé, es una cosa que yo creo que nada más que se sale el primer año ya no se puede volver atrás, ¿no? Es una cosa que, aunque se pasa mal, ¿no? Hay momentos que se pasa bastante mal. Hay momentos buenos que compensan bastante los momentos malos, ¿no? El costalero sabe que es él el que da a cada paso el toque que le hace diferente a los demás. Ese pellizco de gracia, alegría, pena o amargura. Sensaciones que sólo un alma cofrade puede transmitir desde los bajos de las trabajaderas. En Sevilla, ha habido intentos de llevar los pasos sobre ruedas. Pierde todo, pierde incluso sentir cristiano, porque las ruedas no tienen sentimiento ninguno. El que va debajo de un paso, sí. Los pasos lo que tienen que llevar son hombres buenos, que lo sientan y con el corazón. Para poder llevar lo que llevan arriba, que es lo más grande que puedan sacar. La jerarquía eclesiástica y la autoridad política intentaron en varias ocasiones implantar estos métodos. En 1930 consiguen ensayarlos. La prueba se hace con el palio de la hermandad del gran poder en la madrugada de un frío lunes de enero. Sale el paso de San Lorenzo casi en secreto. Con varales, media peana y lastre para sustituir a las imágenes y a los otros enseres. A pesar de lo intempestivo de la hora, la noticia corre por Sevilla como reguero de pólvora. El artilugio recorre la calle Sierpes y llega hasta la catedral, entre los gritos airados y el lógico rechazo de una multitud indignada, contenida apenas por guardias y agentes de la autoridad. Días después se acuerda en Cabildo y con gran satisfacción el fracaso de la prueba. Los pasos seguirán saliendo a la manera tradicional, con costalero. Y es que, en Sevilla, no pueden mover las ruedas ni los motores las queridas imágenes. En Sevilla, ayer, hoy y siempre, las llevan los corazones.